Lo que vamos a ver a continuación, sabes que Henry nos ha preparado el siguiente tutorial de cómo debemos limpiar el espejo, quizás muchos de nosotros no sabemos cómo limpiarlo, quizás nosotros no guardamos periódico ya, porque decime, ¿tenés periódico en tu casa? No, porque, ¿verdad que no? O sea, ya desapareció el periódico, yo me acuerdo que antes limpiaba con el periódico los vidrios de la ventana, el espejo, otras cositas, ¿me entiendes? Pero ahora te toca que hacerlo con algún trapo, pero quizás no puede estar húmedo, quizás deja mota y todo eso te lo deja en el espejo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a conocer cómo debemos limpiar un espejo correctamente, así que vamos a verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy vamos a aprender a hacer algo diferente y le aseguro que este artefacto, este objeto, lo tiene en su casa. Estamos hablando de un espejo, vamos a aprender a limpiarlo correctamente y por ahí me encontré algún tip, así que espero que usted lo pueda hacer en su casa, eso es sumamente fácil de hacer y desconocemos a veces cómo limpiarlo y por eso a veces los vidrios nos quedan manchados, sobre todo los que tenemos en los baños, que ya sabemos que llegamos, nos cepillamos o salimos de bañarnos y queda todo con gotas de agua y eso queda manchado, como pueden ver este de aquí. Hoy vamos a limpiarlo y mucha atención porque le aseguro que esto que vamos a ocupar usted lo tiene en su casa. Número uno, usted puede ocupar algún trapito, una toallita o puede ocupar papel toalla, yo voy a ocupar papel toalla. Número dos, papel periódico, lo aseguro que eso tiene, pero en otro caso si usted no lo tiene puede ser como yo, vamos a agarrar una página de papel, aquí lo tiene, yo me encontré una y eso es lo que vamos a ocupar. Y el secreto, lo vamos a probar en este momento a ver si funciona, es vinagre blanco, que tiene que estar en un atomizador, así que mucha atención, lo vamos a limpiar. A ver, como paso número uno, vamos a agarrar ya sea el trapito o el papel toalla y vamos a limpiar directamente sin que esté mojado, así decía, lo vamos a limpiar, esto es para quitar si tiene algún residuo. Lo limpiamos completamente, aquí vamos a quitar algunas manchas o algún residuo de pasta dental, polvo, tierra, lo que pueda tener el espejo. Y es que si no se han dado cuenta, muchas veces seguimos utilizando el espejo y no le quitamos el polvo y ahí están y lo seguimos utilizando o medio lo limpiamos, por lo tanto se nos va manchando el espejo y ya cuando lo queremos limpiar de verdad ya no podemos. Muy bien, le quitamos el exceso de lo que pueda tener. Esto lo puede hacer con cualquier espejo, grande, redondo, de cualquier forma, el que tiene la sala, el que tiene en el baño, en cualquier lugar. Y lo recomendable es poderlo hacer una vez al mes para que usted se pueda ver bien y quede bien chaineado. Lo vamos a limpiar bien. Muy bien. Luego que lo hemos limpiado, normalmente o agarramos un poquito de jabón, algún limpiador de vidrio que nos han recomendado y se lo aplicamos directamente. Me puse a investigar por ahí algunos consejos y me encontré el vinagre que dicen que es una maravilla. Así que vamos a utilizar el vinagre y nos damos la recomendación que lo podemos poner en un atomizador para que tengamos un mejor uso de este, no lo vayamos a desperdiciar. Ahora, casi siempre cometemos el error de poner el limpiador, en este caso el vinagre, para quienes ya lo saben, lo ponen directamente al espejo. Esto es un error, no hay que hacerlo así. Solo que vamos a ocupar el papel periódico. Lo vamos a poner un poquito así porque sea más blandito. Y no hay que aplicarlo directamente al espejo, como les digo, sino que lo vamos a poner en la página. Y ya cuando lo tenemos en la página, ahora sí lo vamos a limpiar. Y ya cuando lo tenemos en la página, ahora sí lo vamos a poner en la página. Y ya cuando lo tenemos en la página, ahora sí lo vamos a poner en la página. El vinagre tiene que ser vinagre blanco. Eso sí, ya que lo limpiamos, vamos a utilizar nuevamente el trapito o si usted tiene el papel toalla, también lo puede ocupar. Y vamos a ver cómo nos queda. Recuerde que es importante limpiar los espejos. Es parte de la limpieza que tenemos que hacer porque muchas veces solo le pasamos el trapito y resulta que queda todo rayado, queda todo manchado o no lo limpiamos. Solo salimos del baño, nos cepillamos y a veces cuando nos estamos peinando o nos estamos cepillando, lo respingamos. Y por ahí cuando se secan las gotas de agua, muchas veces pensamos de que, ay, si solo es agua, no va a pasar nada. Pensamos que va a quedar así, pero se va poniendo como blanquito. Yo creo que ya han visto por ahí cómo queda la mancha, ¿verdad? Como pueden ver, está quedando bastante bien. Si ustedes pueden hacerlo, háganlo con periódico. No sé por qué el periódico es maravilloso para limpiar no solo los espejos, sino que los vidrios, las ventanas, los espejos del carro, los vidrios, los parabrisas de los carros también. Y quedan súper bonitos, súper brillantes. Ahora, ah, sí, miren, ha dejado un buen resultado. Creo que es un buen experimento que ustedes lo pueden hacer también en su casita también. Recuerden que pueden ocupar un trapito. Primero quitamos todo el exceso de lo que puede tener los residuos. Luego de eso ocupamos el vinagre, pero no se lo vamos a poner directamente al espejo, sino que lo ponen al papel periódico o al papel que utilicen y luego con ese ya limpian, ¿verdad? Y finalmente vamos a quitar todos los residuos que tenemos para que quede mucho más limpito. Así que ahí lo tienen. Recomendaciones, como les digo, son cosas que podemos tener en la casa y que nos van a solucionar la vida muchas veces. Porque a veces compramos limpiadores caros, pero que nos dicen que va a limpiar todo y todavía nos queda por ahí algún residuo. Pero mira, hoy sí está bastante bien. Solo terminamos de quitar algunos residuos que han quedado. Así que espero que usted también lo pueda seguir en la casita este consejo. Si tiene más consejos al respecto, mándelo. Vamos a comenzar a hacer algunos menjurres que nos ponen por ahí y que nos va a salir súper barato. Porque ya lo tenemos en la casa o lo estamos sembrando en la casa o por ahí nos ha sobrado algo. Así que ahí lo tiene, como limpiar un espejo de una manera diferente para que nos quede más bonito. Así que nosotros continuamos con más de Ola. Y bueno, ahí teníamos este tutorial. Muchísimas gracias, Henry. Ahí ya creo yo que despejamos nuestras dudas. Y más que él es como bien ingenioso. Se le hace ingenio bastante. Mira, y bueno, hay diferentes maneras. Y si usted tiene periódico también, pero como vos decías, bueno, en lo personal, yo ya no tengo periódico. Yo tampoco. Sino que la noticia es de forma digital. Entonces, bueno, realmente es bien yuca, ¿verdad? Pero, pero, pero... ¿Te lo resolvemos? Sí. Resolvemos, resolvemos en mi viernes. Suco, ya medio estés. Ay, no, mejor vamos a tomar pausa y golpeemos con más de Ola de Salvador. Perdón.